Oración de liberación y sanación espiritual y corporal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos, queridos hermanos, en este momento con toda la confianza en la promesa de Jesús, de que se hará presente en medio de nosotros. Y en esa confianza vamos a invocar al Espíritu Santo, que venga a encender en nosotros la llama de la fe. Que sea Él quien dirija en todo momento esta oración, que la custodie y que permita que los milagros y la gracia de Dios lleguen sobre nosotros y sobre los que hoy vamos a encomendar por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 le teme y lo obedece y es en el nombre de Dios que hoy vamos a aclamar liberación y sanación si podemos creerlo hoy el Señor va a obrar milagros en nuestras vidas en nuestros hogares, en nuestras familias vamos a escuchar lo que una de las cosas que hizo Jesús cuando caminaba aquí en la tierra siendo Dios hecho hombre Dios verdadero y hombre verdadero y entre las maravillas que hizo vamos a escuchar esta pongamos atención del Evangelio de San Marcos capítulo 5 versículos del 1 al 20 llegaron al otro lado del lago a la tierra de Gerasa en cuanto Jesús bajó de la barca se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro este hombre había salido de entre las tumbas porque vivía en ellas nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas siempre las había hecho pedazos sin que nadie lo pudiera dominar andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas gritando y golpeándose con piedras pero cuando vio de lejos a Jesús echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él le dijo a gritos no te metas conmigo Jesús hijo del Dios Altísimo te ruego por Dios que no me atormentes hablaba así porque Jesús le había dicho espíritu impuro deja a ese hombre Jesús le preguntó ¿cómo te llamas? él contestó perdón me llamo legión porque somos muchos y rogaba mucho a Jesús que no enviara los espíritus fuera de aquella región y como cerca de allí junto al cerro había un gran número de cerdos comiendo los espíritus le rogaron mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos Jesús les dio permiso y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos estos que eran unos dos mil echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y allí se ahogaron los que cuidaban de los cerdos salieron corriendo y fueron a contar en el pueblo y por los campos lo que sucedió la gente acudió a ver lo que había pasado y cuando llegaron a donde estaba Jesús vieron sentado vestido y en su cabal juicio al endemoniado que había tenido la legión de espíritus la gente estaba asustada y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se lo contaron a los demás entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de aquellos lugares al volver Jesús a la barca el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él pero Jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti el hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decapolis lo que Jesús había hecho por él y todos se quedaron admirados esta es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús hoy en esta palabra que acabamos de escuchar tenemos que preguntarnos qué tan grande fue el poder de Dios o qué tan grande es el poder de Dios qué me está diciendo a mí hoy el Señor con esta palabra si la pudimos escuchar todos entonces qué es lo que nos encontramos ahí Jesús iba con sus doce apóstoles y salían juntos a recorrer a recorrer los pueblos para mostrarle al pueblo al pueblo de Dios a los que no conocíamos a los que no creíamos todo de lo que Jesús era capaz de hacer y llegando a ese pueblo justamente se encuentra con lo que hoy diríamos un loco ah este se puso loco pero resulta que para Jesús no estaba loco qué dijo Jesús que tenía el hombre demonios el hombre estaba endemoniado fíjense que la palabra dice que cuando el hombre comenzó a decirle Jesús hijo del altísimo no te metas con nosotros aunque la lectura no lo dice al principio ya Jesús desde que lo vio le comenzó a dar órdenes de que saliera de aquel hombre y cuando le preguntó el nombre qué dijo ¿cómo te llamas? le dijo que era legión porque eran varios espíritus varios demonios bueno dice la palabra que habían dos mil cerdos y allí se metieron los demonios no especifican pero lo que sí se da a entender es que aquel pobre hombre tenía cientos de miles de demonios miles que lo acosaban que lo enloquecían que no le daban paz estaban en su cuerpo para atormentarlos y entonces qué es lo que podemos ver con esto cuando Jesús ellos mismos le dicen a Jesús como el Señor ya le estaba pidiendo que se fueran de ese cuerpo ellos mismos le pidieron déjanos ir donde los cerdos fíjense que los demonios se meten hasta en los animales y aquellos cerdos yo estoy seguro que fue por orden de Jesús los mandó a correr cerro abajo para el barranco y ahí había un lago y ahí se murieron los cerdos por lo que los demonios tuvieron que haber desaparecido lanzarse al infierno sólo Dios sabrá que ocurrió pero Dios le dio el permiso de que salieran del cuerpo del hombre y se metieran en los cerdos y así el hombre estaba liberando liberándose por la gracia y la compasión que tuvo Cristo de verlo enloquecido cuántos hombres y mujeres hoy que decimos que están locos quizás con alguna oración de fe y con el poder que Dios permite pudieran ser liberados y no haría falta un manicomio donde los acaban de matar Cristo que es lo que nos está diciendo la palabra Holguita Pilar los que nos escuchan Cristo tiene la autoridad absoluta total para expulsar demonios no tenemos que sentir miedo tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón clamarle día y noche orar todos los días porque si dejamos que nuestra mente crea que el diablo tiene más poder que Dios entonces ahí estamos perdiendo la fe que tenemos en Dios porque la sagrada escritura lo dice Cristo da órdenes a los demonios pero nosotros tenemos que creerlo y cuando nosotros lo creemos los demonios huyen porque Cristo está en nosotros y basta pedir la protección de Cristo para que los demonios huyan pero si sentimos miedo y le damos al demonio la autoridad por encima de la de Jesús esos demonios nos van a atormentar porque cuando no creemos entonces la gracia de Dios no nos puede alcanzar hoy Dios nos está diciendo Jesús tuvo la autoridad para expulsar los demonios de aquel hombre hoy también Dios nos dice yo te voy a liberar solo cree confía en que yo el hijo de Dios el altísimo tengo autoridad sobre los demonios para reprenderlos y expulsarlos y eso es lo que nosotros tenemos que creer no podemos caer en miedo porque si tenemos miedo estamos desconfiando de Dios esto sería un ejemplo como que la mamá le cocina a los hijos y los hijos digan mamá come tú primero no sea que la comida esté envenenada que significa que el hijo le diga eso a su mamá está dudando de su madre del amor igual cuando nosotros le damos esa autoridad al diablo y dudamos de que Dios nos protege y de que Dios lo reprende y lo expulsa entonces con esa duda el diablo juega con nosotros nos usa de trapo para limpiar los pisos nos llena de miedo nos atormenta y nos quita la paz hoy en este momento cada uno de nosotros que mire su corazón en tu mente y en tu corazón y si has dudado de que Dios tiene el poder para vencer al diablo lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios perdóname Dios por haber caído en miedo perdóname Dios por haber dudado eres mi Dios y yo soy tu criatura y yo creo Jesús que tú hoy me vas a sanar tú hoy me vas a liberar porque cuando lo crees de corazón la gracia y los milagros de Dios ocurren en nuestra vida en nuestras familias en nuestros hogares y hoy vamos a aclamar a Dios vamos a suplicar a Dios que venga en nuestro auxilio y que reprenda al diablo y a sus demonios y que los arroje a un lugar donde nunca más puedan atormentar las almas de esta tierra ahora tómense un minuto y hablen con Dios y pidamos perdón y dile desde lo más profundo de tu corazón perdóname Señor porque he dudado perdóname Señor contra ti he pecado he sentido miedo me he encaprichado en las cosas de la magia negra y he dudado de tu poder Señor y te pido perdón perdóname Señor por mi poca fe perdóname Señor por no tenerte presente en mi vida sabiendo que tanto me amas perdóname Señor por dudar de que tú reinas y dominas en mi hogar en mi cuerpo en mi mente en mi alma y en mi corazón hoy te doy la llave de mi vida Señor Dios hoy te entrego la llave de mi corazón y de todo mi ser para que lo penetres para que mires en lo más profundo de mi mente y de mi corazón y vengas a limpiar de todo pensamiento de duda de todo pensamiento o sentimiento de temor perdóname Señor por el temor a la soledad perdóname Señor por mi soberbia y por mi poco amor yo renuncio al diablo y a sus demonios y renuncio a sus seducciones renuncio a su maldad y a todas sus ofrendas y te acepto a ti amado Señor Dios Padre Hijo y Espíritu Santo que llenes mi vida con tu gracia con tu amor lléname de tu misericordia y que tus bendiciones Señor me acompañen hoy cada uno de mis días en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo invoco a todos los ángeles y a los santos nos dirigimos a ti Santísima Virgen Madre María Santísima Reina de toda la creación pedimos tu bendición tu protección y tu intercesión invocamos a todos los arcángeles y ángeles nos unimos a su alabanza adoración y gloria dada a nuestro Dios Padre Hijo y Espíritu Santo invoco en el nombre de Jesús la bendición protección protección y ayuda de todos los patriarcas los profetas los confesores y las vírgenes y mártires los discípulos de Jesús los apóstoles y de todos los santos que han existido y que existen hoy en el nombre de Jesús entró en comunión con la Santa Iglesia de Cristo ratificó mi fe en el santo nombre de Jesús y en su promesa en su preciosa sangre en el nombre de Jesús renuncio al pecado renuncio a Satanás y a sus trabajos de maldad me entrego totalmente a Jesucristo para nuestro bien y para la gloria de Dios Dios Padre todopoderoso creador de los cielos y de la tierra de todo lo visible y lo invisible de todo cuanto existe Señor somos tus criaturas amadas Padre amadísimo en unión con la Virgen María los ángeles y los santos te hablo humildemente en el nombre de Jesús te exalto y magnifico por tu grandeza inigualable te alabo por todas tus perfecciones y atributos te adoro mi Señor y te doy gracias por el regalo de la vida por permitirnos hoy estar en tu santa presencia porque creemos en la promesa de Jesús de serse presente amado Padre cuando nos reunimos en tu nombre y en el nombre de Cristo a pedirte y hoy por la liberación de Olga y de su familia de Pilar Salazar y de su familia de Olga Troya la de todos aquellos que estamos escuchando en este momento que estamos clamando liberación que en el nombre de Jesucristo y por su preciosa sangre nuestro Padre de la eternidad que nos está escuchando expulse al diablo y a sus demonios de nuestra vida de nuestra mente alma y corazón de nuestro cuerpo de nuestros planes de nuestro hogar de nuestras familias de nuestros pueblos te adoro Señor creo en tu omnipotencia creo en tu presencia santa creo Señor que tienes autoridad y poder sobre el diablo y sobre toda persona existencia Padre Dios tú conoces nuestro corazón tú conoces nuestras intenciones sabes que estamos siendo oprimidos por aquellos espíritus rebeldes que nos incitan al pecado y que nos hacen estar lejos de ti y de tu voluntad te presentamos a todos nuestros amigos y a toda nuestra familia a todos los seres que amamos y los que hoy también están escuchando este clamor me confieso Padre yo he pecado por mi propio deseo y te confieso mi culpa te ruego perdóname borra las huellas de mi pecado y acepta mi oración en el santo nombre de Jesús Señor Dios todopoderoso en el nombre de Jesús te pido mi liberación y la liberación de todos los que sienten la influencia del milagro en sus vidas la de todos aquellos que en este momento te están pidiendo liberación la liberación de Olga Troya de su familia de su hogar de sus bienes la liberación de Carmen Pilar la mía y la de todos ustedes queridas hermanas y hermanos que hoy ponen su cuerpo alma mente y corazón en las manos del altísimo del todopoderoso del Señor dador de vida Padre amado te exalto te exalto y te alabo por tu generosidad esa generosidad con la raza humana por aceptar el sacrificio de tu amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo en reparación de todos nuestros pecados por permitir que la preciosa sangre de Cristo lave nuestras almas y nos purifique de nuevo en tu santa imagen bendito seas Dios nuestro bendito seas Padre misericordioso que nos has enviado a tu hijo para que a través de su preciosa sangre podamos ser salvados del pecado y liberados de nuestro enemigo el demonio Padre amado por el poder del santo nombre de Jesús y de su preciosa sangre liberanos Señor de todos los espíritus malignos que tenga influencia sobre mí sobre los míos y sobre nuestra gente querida desátame Señor de las cadenas que me unen a la maldad libérame Señor y libera este tu pueblo libera a todos los que están escuchando esta oración separa al enemigo de mi vida y arrójalo fuera de mí expulsalo Señor en el santo nombre de Jesucristo al lugar de castigo que preparaste para él y para sus demonios cúbreme con tu sangre preciosa y libera Señor a tu pueblo libera a tus hijos Dios Padre todopoderoso en el santo nombre de Jesús te pido que gane esta batalla con San Miguel Arcángel dirigiendo y tus ejércitos de ángeles tengo fe en tu poder alabo tu majestad y exalto tu autoridad exalto tu autoridad sobre el enemigo confío totalmente en que tú estás haciendo este trabajo para mi salvación y la salvación de aquellos por quienes rezamos por quienes pedimos libera Señor suspende para siempre la opresión del maligno establece tu dominio sobre nosotros Señor Dios ahuyenta con tu preciosa sangre a todos tus enemigos revela tu gloria y quédate con nosotros en el nombre de Jesús Amén Amén Oh Padre Celestial de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra en el nombre de Jesús tu Hijo amado y Señor nuestro atamos encadenamos y amordazamos todo espíritu del mal y sellamos con la sangre de Jesús nuestro cuerpo alma y espíritu mente corazón y vida nuestro pasado presente y futuro todo lo que somos todo lo que tenemos y lo que hacemos en el nombre poderoso de Jesús y en el dulce nombre de María sellamos todo nuestro ser y este lugar y todo cuanto nos has dado en el nombre de Jesús invocamos a San Miguel Arcángel San Rafael y San Gabriel y con todos los santos Arcángeles por intercesión de la Virgen María prohibimos a todo espíritu del mal y a todo espíritu inmundo hacernos daños en nuestros bienes espirituales y materiales en nuestra familia nuestro trabajo en nuestros sueños y anhelos en nuestros planes y en nuestros grupos de oración en nuestros amigos y en los grupos de intercesión oh San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos en el nombre de Jesús nuestro Señor que junto al Padre y al Espíritu Santo viven y reinan y es Dios nuestro Dios por los siglos de los siglos Amén Amén y en este momento en el nombre de Jesús vamos a santiguarnos vamos a hacernos la señal de la cruz con agua bendita en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que la gracia el amor y el poder de Dios nos acompañe siempre y podamos tener vidas santas libres de las acechanzas del diablo Señor Dios envuelve a los nuestros envuelve a nuestra familia y que esta bendición con esta agua bendita Señor les alcance y alcance nuestros sueños nuestros bienes nuestra familia alcanza Señor nuestros planes y nuestro futuro alcanza nuestro hoy y defiéndenos de toda maldad oh Dios Dios de la eterna gloria Padre nuestro que estas en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era un principio y siempre por los siglos de los siglos Amén vamos juntos con fe para que San Miguel Arcángel nos acompañe en cada uno de nuestros días mientras dure este peregrinar este destierro vamos a elevar la oración de la iglesia suplicantes de ese auxilio del Arcángel Guerrero de Dios protector de las almas de la tierra digamos todos con fe San Miguel Arcángel defiéndenos defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del diablo reprímale Dios humildemente suplicamos y tú oh príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con tu divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para causar la perdición de las almas amén 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 padre de misericordia que todo lo puedes porque creo que para ti nada es imposible derrama derrama esa misericordia para nosotros para nuestras familias para nuestros hogares ponla en nuestro corazón envuélvenos en ella y para el mundo entero que podamos alcanzar la paz en nuestros días hasta que llegues tú y te lo pedimos y te lo pedimos con la oración que Jesús nos enseñó oh Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma y damos gracias a Sor Faustina que la escuchó de los labios de Jesús y también aquella que Jesús estando en medio de los hombres la única oración que nos enseñó vamos a hacerla con fe a nuestro Padre que nos ha escuchado y que no tengamos duda ha comenzado a obrar en nuestro favor digamos todos con fe Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oh Padre de la eternidad gracias gracias por estos momentos de luz gracias por tu presencia gracias Señor porque nos escuchas y gracias porque con plena confianza sabemos que ha sobrado y que seguirá sobrando a nuestro favor ungenos con tu gracia y danos tu bendición con altísimo Dios eterno y glorioso Señor nuestro Padre Hijo y Espíritu Santo Amén gracias Señor gracias Señor gracias Señor Dios seas por siempre bendito y alabado que todo cuanto respire te alabe Señor en el mar en el aire y en la tierra hoy y por siempre y por los siglos de los siglos Amén Amén Amén